Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas de actualidad de Televisión El Cornil. Hoy está con nosotros nuestra alcaldesa, Maribel Gómez Gaspar, porque viene a informarnos sobre unas actuaciones que está haciendo el catastro en estos días aquí en El Cornil, en nuestra localidad. Vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Maribel. Hola, buenas tardes, Julio. Bueno, ¿qué tienes que contarnos con respecto a este tema del catastro? Pues nada, venía a informar a los vecinos de que en estos días van a llegar a su casa unas cartas donde se les informa que se ha hecho una revisión de lo que es su vivienda y en principio la gente tendrán que tienen que pagar 60 euros. Les voy a explicar qué es lo que se ha hecho. El Ministerio del Catastro, el Ministerio de Hacienda, ha hecho una revisión de las construcciones que había aquí en el pueblo que no estaban legales. Cuando tú haces una obra, tú tienes que legalizar esa obra porque el catastro te cobra por los metros cuadrados que tú tienes construidos. Entonces había aquí muchas viviendas, aquí no se hace ese tipo de actualización desde 1994 en plan general. Entonces tú cuando tienes una vivienda, si tú construyes más metros, no es que mejore por ejemplo el salón o que mejore la cocina, sino cuando tú construyes más metros, lo que tengas construido, tú tienes que declarar porque la superficie de tu vivienda ha aumentado. Entonces parece ser que aquí había muchísimas viviendas que no habían declarado esto. Esto es una cosa que está haciendo de oficio el Ministerio, que está haciendo de oficio el Gobierno de la Nación, que nosotros no tenemos nada que ver, lo están haciendo ellos. Ellos han hecho primeramente una foto aérea con el avión, han fotografiado todo lo que es el término municipal, y luego han estado fachada por fachada, haciéndole fotos a las fachadas. De hecho aquí en Televisión del Coroní anunciamos una vez que estaban haciendo esas fotos para que la gente estuviera tranquila cuando vieran al chaval. Una revisión de catastro. Entonces, ¿cuál les ha sido el resultado? El resultado ha sido que hay muchas viviendas que no han declarado, no tienen declarada la superficie total que tienen construida. También es verdad que hay otro grupito de viviendas que por H o por B tenían construido en el año 1994, que fue cuando se hizo la última revisión, una serie de metros cuadrados, pero que ahora, bien porque ya no les interesa, ya en la parte de detrás le han hecho un córral o le han hecho un córral o lo que sea, tienen metros cuadrados y a esa gente también le vendrá y le vendrá una bajada. ¿Cuáles son las viviendas que le van a mandar la carta esta de donde se le pide que se pague los 60 euros? Las que han dado que no están actualizadas, las que han dado que tienen una construcción más metros cuadrados construidos que en realidad tenían declarado. Hemos conseguido que no le pongan multa a nadie porque esto es una infracción de oficio. O sea, tú, cuando tú haces una ampliación de tu vivienda, estás obligado a declarar el catástrofe de ampliar tu vivienda. Hemos conseguido que no haya ningún tipo de ampliación. Y también es verdad que se está haciendo ahora porque se nos acaba ahora el plazo. Se ve que la otra corporación sabía que esto se tenía que hacer, pero en su momento no es lo que se hace el año pasado y el anterior y se nos acaba ahora el plazo. ¿A qué viviendas son las que se van a sentir, para que la gente se haga una idea? ¿Qué viviendas son las que se van a sentir que va a aumentar el valor cadastra de sus viviendas? El valor cadastra, viviendas que tenía una planta y que se ha construido la planta de delante. Solares, que estaban pagando como solares, pero que ya hay una vivienda. Viviendas que se han hecho en la parte trasera de las casas de los padres, que aquí hay muchos casos, y que en su momento no se ha hecho lo que se llama la segregación, es decir, se para las dos viviendas. Esta vivienda es el número tal y esta vivienda el número cual. Viviendas que se han partido por los herederos en dos, en tres, pero que tampoco se ha hecho la segregación de las viviendas. Entonces, toda esa gente que no han hecho esos trámites, ahora mismo le van a mandar una notificación diciendo que se le ha hecho una actualización cadastra y que los metros cuadrados reales que tienen las viviendas son tanto cuanto por las medidas que ellos han hecho. Estos 60 euros, decirle a los vecinos que se paga estos 60 euros solamente una vez, y esto lo cobra, como he dicho antes, el ministerio, se cobran por los trabajos que han hecho, por la foto aérea, por la foto de la fachada, exactamente, por el estudio que se ha hecho. Pero también es verdad, no nos llamemos a engaño, que estas viviendas que estaban pagando por menos metros cuadrados, lógicamente, el IBI le va a salir más alto. Es más, posiblemente le pedirán, si hace mucho tiempo que descubren que están cometiendo fraude, entre comillas, el IBI se lo pedirán con carácter retractivo de dos o tres años detrás. Las viviendas que desde 1994 estén totalmente legalizadas o las legalizaron en ese momento, exactamente no van a tener ningún cambio de valor cadastral y se van a mantener ahora mismo, de metros cuadrados, de valor de construcción y se van a mantener ahora mismo el mismo número de metros cuadrados que tiene. Y ya digo, hay incluso casos que me lo enviaron el otro día, donde hay viviendas que el recibo de la contribución, el IBI le va a bajar considerablemente, porque a lo mismo era una casa de estas que tenía una parte construida, los nuevos dueños o la familia que vivía allí, ha arreglado la parte de delante, pero la parte de atrás la ha dejado a modo de corralón, entonces tienen menos metros cuadrados construidos. Claro, ¿qué es lo que pasa? A la gente que le sube la contribución, pues lógicamente no le va a hacer gracia, pero hay que tener en cuenta una cosa, que pagan impuestos solidarios y hay una gran mayoría del pueblo que está pagando de acuerdo con los metros cuadrados reales que tiene construidos. Y otros no. Y una minoría, aunque sea mucha gente, porque son mucha gente las que se han detectado, y una minoría que no están pagando de acuerdo con los metros cuadrados que tienen construidos. Y así llevan desde 1994, porque pueden ser construcciones que se hicieron a finales de 1994. El ayuntamiento, según me comentan los técnicos, ha hecho ya de oficio, ha intentado hacer de oficio unas cuantas de revisiones de estas con idea de actualizarlas. Me comentan que hubo hace unos años un técnico de los servicios de urbanismo que estuvo visitando las viviendas para ver si habían construido algo nuevo y entonces hacía las mediciones y hacía la revisión, o sea, actualizaba el catastro. Pero ¿qué pasa? A los que mucha gente no lo dejaron ni siquiera entrar en su casa. El catastro no entra. El catastro, como tiene un avión y tiene de eso, tiene medio de sobra. Entonces, claro, nosotros, el ayuntamiento para eso tiene que entrar dentro de la vivienda y ver si la vivienda tiene esto, si no lo tiene, porque como ya un plano que tenía anteriormente, si tiene o no lo tiene. ¿Qué pasa? Que mucha gente no dejaron ni siquiera a este técnico entrar a la vivienda. Y mucha gente que me estén escuchando ahora, si me están escuchando, sabrán que ellos son uno de esos casos. ¿Qué es lo que pasó? Que la gente que sí que dejaron que entrar en la vivienda, que se actualizó, que se hizo bien, pues la gente no tendrá ninguna modificación. La gente que no lo dejaron, que no se hizo bien, no tiene ninguna modificación, tendrá una modificación significativa. Maribel, ¿sabes si son muchos los afectados aquí en el coronel? Yo no sé. Me dijeron que la última estimación que tenían eran sobre 700. 700. Pero no nos estamos refiriendo a 700 casas, 700 inmuebles. Entran casas, cocheras, solares, etc. Entra todo tipo de eso. Eso lo ha afectado. Entonces, lo que quiero decir es eso, que los impuestos los tenemos que pagar todo el mundo. Y si hay gente que están pagando religiosamente esos impuestos por la cantidad de metros cuadrados que tiene construido, todo el mundo tiene que decir eso. El ayuntamiento, cuando se hacen obras y se hace la terminación de obras, también de oficio, se come cuenta a los servicios técnicos, se le da de alta a las viviendas en las condiciones que están. Pero claro, hay muchas obras que se hacen de aquella manera, otras que están sin terminar. Entonces, ahora ha venido el catástrofe y el catástrofe ha hecho una foto real de la situación del pueblo, a través del aire y a través de cada una de las fachas. Decir que este pago, insistir que este pago, es solamente esta vez. Lo que luego le vaya a incrementar a los que tengan más metros cuadrados el valor del IBE, no tiene por qué ser 60 euros. Habrá gente que la subida puede ser 10 euros, habrá gente que 30, habrá 50 y habrá gente que estará desde 1900 sin hacer ningún tipo de declaración y será 100 euros. Claro. Eso depende de los metros cuadrados porque se pagan los metros cuadrados. De todas maneras decir que aquí en los servicios técnicos, de once a una, atienden a todas las personas que vengan para hacer el tipo de reclamaciones que consideren, para las explicaciones que consideren y que quieran pedir. Y luego ya aprovechar, ya que estoy aquí, que estamos hablando de catástrofe, porque pensaba hacer la otra intervención que iba a hacer con más cosas, pero aprovechar aquí. Otra cosa que se está haciendo a través del Ministerio de Economía, del Ministerio de Hacienda, que tampoco depende de nosotros, pero lo están haciendo de oficio, es la revisión de los valores catastrales de la vivienda. Todas las viviendas del coroní pues tienen un valor catastral muy bajo. Entonces están haciendo una revisión de los valores catastrales porque dicen que quieren, dentro de una zona, más o menos poner el mismo valor a la misma vivienda que tenga las mismas características. Entonces nos ha salido un coeficiente que hay que aplicar a las viviendas estas, de subida del valor catastral. El valor catastral es el que el catastro o que Hacienda dice que tiene tu vivienda, que nunca coincide con el valor real, siempre es mucho más bajo que el valor real. Entonces eso sí podría suponer una subida generalizada de la contribución. Entonces para ello, nosotros lo que le vamos a proponer es bajar el tipo. Si el valor catastral sube un 6%, nosotros vamos a bajar el tipo porque el ayuntamiento ahí sí que tiene potestad, porque todo lo que yo acabo de decir, el ayuntamiento no tiene potestad. Pero así que sí que el ayuntamiento tiene potestad, sí que va a bajar el tipo para que la subida del valor catastral no repercuta luego en el recibo de la contribución, nada o casi nada. De manera que el ayuntamiento seguirá recaudando el mismo dinero que estaba recaudando, pero los vecinos tendrán actualizar la vivienda porque si no también se lo van a hacer de oficio, porque en Hacienda están decididos a hacer esto entre 2016 y 2017, pero no se va porque también es verdad que nosotros cuando hicimos nuestra campaña del historial dijimos que no íbamos a subir los impuestos. ¿Cuál es la propuesta que vamos a hacer nosotros al Pleno? De que el mismo porcentaje que suba el valor catastral de las viviendas, me refiero a las viviendas que están bien. Las viviendas que están pagando su IBI normalmente baje el porcentaje que aplica el ayuntamiento en el mismo porcentaje que suba eso. Entonces, vamos a tener tres bloques de viviendas. Viviendas que cuando lo hayan hecho esto, el IBI le bajará porque tendrá menos metros cuadrados porque en su momento, por las razones que sean, había más construido y ya no hay. Viviendas que son la mayoría, que el IBI, la mayoría de las que han revisado, de las 700 y la mayoría de las viviendas del pueblo que estaban pagando, bien religiosamente, los metros cuadrados que tenían construidos, que estaban pagando las cosas y que habían hecho las cosas en condiciones, estas viviendas seguirán pagando exactamente lo mismo. No variará absolutamente en nada. Y insistí en eso, que no es justo que en un pueblo que haya, por ejemplo, yo no sé cuántos recibos de IBI hay, pero para que haya aquí de IBI urbano dos mil o dos mil y pico recibos, que mil, trescientos mil, cuatrocientas personas estén pagando lo que le corresponde y que haya setecientas personas, personas. Sí, sí. Porque esas personas, setecientas personas que no estén pagando lo que les corresponde porque están encima de la ley. Claro. Entonces, esas cosas hay que subsanarlas porque pagar impuestos es solidario, porque si no pagamos impuestos, pues no tenemos educación, no tenemos bienestar social, no tenemos sanidad, no tenemos carretera, no tenemos un montón de servicios que presta el ayuntamiento y que presta las distintas administraciones. ¿La revisión esta del catastro desde el año, me has dicho? Vivienda desde 1994. Es la última que se ha hecho. La última que se ha hecho. ¿Cada cierto, cada cuánto tiempo suelen hacer? Las revisiones catastrales no tienen un tiempo fío. Pero hay una ley, la ley te lo dice, pero hasta ahora la ley... A menos cada cuatro, cada ocho años, cada... Yo creo que me parece que es cada cinco, me parece. Esperamos, no lo quiero decir porque no lo sé. Yo lo que sé es que la ley que sí que te obliga a hacer una revisión catastral, pero claro, como los ayuntamientos, la mayoría no tienen medios para poder hacer ese tipo de revisión catastral... Claro, por sus propios medios no se puede. De hecho, yo estaba hablando con el alcalde de otros municipios que hicieron lo contrario, que en su momento, cuando la burbuja inmobiliaria le hace allá por el año 2007, 2010... Hicieron una revisión catastral. Claro, entonces las viviendas valían muchísimo más que ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora las viviendas... Se da la paradoja de que en el recibo del IBI vale más la vivienda que lo que vale en valor real. Entonces, ¿qué es lo que han tenido que hacer? ¿Qué es lo que están intentando algunos hacer? Hacer la operación inversa. Voy a bajar el valor catastral para actualizarlo al nivel de lo que está el mercado ahora. En nuestro caso no es ese. En nuestro caso, las revisiones de 1994... En 1994 la vivienda valía muchísimo menos que en estos años que yo te he dicho, 2006, 2007, 2010... Ahora ha caído otra vez el precio de la vivienda, pero está un poquito más alto que lo que son los niveles de 1994. Entonces, ¿qué es lo que me han dicho de Catastro que pretenden? Poner todas las viviendas de España por lo menos a un 50% de su valor real en el mercado. Ellos me venden de que eso es una manera también de que la gente, cuando esté con su vivienda, luego tenga una serie de beneficios. Por ejemplo, si tú vas a pedir una hipoteca y tu vivienda vale tanto, de valor catastral te das menos. Pero claro, también es verdad que a nadie le gusta pagar. Pero yo lo que quiero que quede muy claro, muy claro, muy claro, que esto no es una subida de impuestos. Que esto es solamente a una serie de gente que no tenían sus casas totalmente actualizadas en cuanto a la construcción, en cuanto a la construcción, que se va a actualizar. Que para esta gente sí le subirá el IBI, porque si antes tenía, vamos a poner, 100 metros cuadrados construidos, y ahora tiene 150 metros cuadrados, pues lógicamente el IBI le va a subir. Pues si ahora en lugar de una casa y un corralón son dos casas, una por cada lado, y no han hecho la segregación, es decir, la separación en dos casas distintas para que cada una pague su IBI, pues lógicamente también le va a subir. Pero a toda aquella gente que te hubieran actualizado perfectamente su IBI, que hubieran en su momento declarado, no hay ningún problema. La gran mayoría de la población no va a tener ningún problema. Esas notificaciones están llegando a los vecinos en estos días, ¿no? Esas notificaciones me dijeron que iban a empezar a llegar ya en estos días, que lo que le está llegando ahora mismo es la primera notificación, la notificación que le informa de que le han hecho el estudio este, y donde le informa que tienen que pagar 60 euros, que insisto, que lo cobre directamente del Ministerio, que no pasa ni siquiera por el Ayuntamiento, que esas son las notificaciones que le están llegando, y luego ya en su momento llegarán los vecinos del IBI con lo que le corresponda. Que corresponda a cada uno. Decir eso, que también para estas personas, esto, como dice la ley, tendrá un carácter retroactivo de cuatro años, o sea que les vendrán cuatro recibos de cuatro años detrás. La diferencia del IBI que estén pagando ahora, con el que le corresponda pagar, y que estos 60 euros solamente se pagan una vez. Esta vez porque se pagan los servicios que el Catastro de oficio hace para hacer este trabajo. Y también decía eso, que hemos conseguido que por lo menos hacer una infracción que no cobre ningún tipo de multa. Que no haya multa. De todas formas, los vecinos que tengan alguna duda pueden acudir aquí a los servicios técnicos, ¿no? En la OFE, en la primera planta. Los servicios técnicos están a disposición de todos los días. De 11 a 1, y ellos se lo explicarán. De todas maneras, muchos vecinos lo sabrán porque a las mismas personas que iban haciendo la foto, y eso le preguntaban. Claro. Y le decían, pues sí, pero usted ha construido aquí, ha construido allí, ¿no? Pues porque en las casas. Hombre, claro. Sobre esto en la foto aérea, se ve perfectamente que es lo que han construido. Si alguien, además de esto, detesta de que a lo mejor se le ponen unos metros cuadrados que no se han construido porque errores... O hay algún error o algo, puede reclamar, claro. Por supuesto que puede reclamar. Y todas las reclamaciones, ha dicho Catastro que las va a atender todas las reclamaciones. Pero preferentemente por lo que me ha comentado, me comentó ayer, me pareció antes de ayer, que fue cuando hablé con la gerente de Catastro, que me dijo que ya estaba empezando a mandar las notificaciones. Lo que realmente son viviendas que se han ampliado en el sentido de que se han hecho más estancias, más habitaciones, o sea, construido otra planta arriba. Solares que estaban... Sin construir y ya están construidos. Y ya están construidos. Claro. Y siguen pagando como solares. Partes traseras de viviendas, que parece ser que hay muchas, y menos casas que fueran de una planta y que se las ha hecho otra planta arriba. Y decir eso de que también esté tranquilo, que la gente que tengan menos construidos de lo que realmente les dice el recibo de vivir, también... Primeramente, esta revisión no le va a costar los 60 euros, porque al fin y al cabo ellos estaban... No han declarado que tienen menos metros cuadrados, pero por lo menos están dentro de la ley. Y segundo, en el recibo de vivir, se notará. Muy bien. ¿Algo más que añadir, Maribel? No solamente eso de que no tengan la menor pereza en venir y consultar con los servicios técnicos. Cualquier duda, ¿no? Cualquier duda, cualquier tipo de problema o cualquier cosa que se le presente. Muy bien. Que las cartas, yo no sé si habrán empezado a llevar, ella me dijo que las estaban empezando a enviar. Van a venir por bloque y van a venir en dos o tres veces, en dos o tres remesas que se ve que le van a enviar. Y quiero que tenga la menor duda, porque acudar los servicios técnicos que están ahí a su completa disposición. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros e informar a los vecinos. Muchísimas gracias, tía Julio. Muchas gracias a todos vosotros por su atención y muy buenas tardes.